¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos de esta semana! Otro video más para el canal. En este video te voy a enseñar cómo subir tus armas y el pase de batalla muchísimo más rápido ahora en Warzone. Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal. Tenemos nuevo evento en Warzone, nueva lista de partidas y la vuelta del modo bloqueo y del truco que ya les había subido antes. ¿Qué tenemos que hacer? En la lobby nos vamos a ir a colocar granada, señuelo con el arma que queremos subir de nivel. En este caso, la nueva arma M13C que te dejo un video por aquí arriba para que aprendas a desbloquearla. Listo, tenemos eso y lo que tenemos que hacer ahora es buscar una partida de cuartetos en bloqueo. Vamos a entrar y vamos a hacer lo mismo que la otra vez. Vamos a empezar a tirar granadas, señuelos hacia donde estén los enemigos y por cada granada, señuelo que tiremos nos van a dar 1000 de experiencia para el pase, para el prestigio y para las armas. Aparte, en este momento hay puntos dobles, es decir, que no van a ser 1000 sino 2000 de experiencia porque hay puntos dobles para todo el mundo. Aparte, si tienes puntos dobles, te los puedes activar cuando se acabe en esto. Y lo único que tenemos que hacer es estar tirando granadas, señuelo y abriendo cajas. Abriendo cajas vamos a conseguir cajas de munición. Lo único que tenemos que hacer es tirar las cajas de munición, recargar la granada, señuelo y seguir tirando granadas. Podemos matar a uno que otro enemigo que nos da también bastante experiencia, pero si lo quieres hacer así, sin más, viene muy bien. Este truco sirve tanto para el arma como para el pase de batalla. Quieren solamente subir el pase de batalla, lo pueden hacer con el modo AFK que se los dejo por aquí arriba, que es un modo sin hacer nada. Dejas el computador ahí, el play, lo que quieras y el muñeco sube solo el pase de batalla. Por eso yo ya tengo el pase de batalla completado hace mucho tiempo. Y así de fácil, como ven, al final de la partida me dieron 117 mil de experiencia, subí casi todo el arma a nivel máximo. Y por supuesto, el pase de batalla se obtiene más o menos una o una ficha y media por partida. La verdad, ese es el mejor truco que hay ahora mismo para subir las armas y el pase de batalla súper rápido. Y yo espero que lo aprovechen. Así que nada, un video cortico, pero muy interesante. Recuerda que si te ha gustado este video, dale like, suscribirte, activa la campanita para que estés entrado de todo lo que subo al canal. Y nos vemos en la próxima. Chau.